Esta es la isla de Palomino, ya arribamos, bajamos del ferry. Entonces ahora voy a pasarme un par de horas aquí, en la isla de Palomino. Van a ver muchísimas cositas de Palomino. Hey, ¿ustedes sabían que yo creo que hay una playa de nuditas aquí en la isla de Palomino? Pues mentira, ellos relajan, no hay nada. Para eso, sinvergüenza, morboso. No hay, no hay. Latin Star, descubre el maravilloso mundo del buen comer, la mejor comida puertorriqueña en el condado en Puerto Rico. Bule original y barato, en La Padre Castellano habrá Lincoln y Puerto Plata. Bule original y barato. Mundo celular abierto de lunes a domingo, reparamos todo tipo de celulares en Río Piedra y Santulce en Puerto Rico. El Bayucho. El Bayucho. El Bayucho. Por lo menos, en la isla de Palomino. Es peligrosa esta isla. Aunque ustedes no crean que hay animales salvajes. ¿Qué? ¿Tú crees que yo estoy hablando de mi? No relajando. Hay animales salvajes. Aparte de mí. Que las mujeres se cuiden porque yo sí soy salvaje. ¡ippy! es que le dije que de animales salvajes miren eso, miren eso, miren eso, miren que monstruo hay y como que me está viendo, me está diciendo que sí, peligroso, muy peligroso mirenle el tamaño, mirenle el tamaño a eso, yo mejor me voy hey tú, tú ves que yo soy el rey de la isla de Palomino, me voy recorre la isla entera a caballo, a buscar un paseíto y caballo señores, ahorita me voy a meter a montacaballo, porque es la isla entera que voy a recorrer tú viste que dice aquel, para que me grabe la película, que rayo estoy en la cancha de básquet, ustedes verán como que se juega básquet aquí, en esta isleta estoy aquí en Palomino todavía, pero voy a jugar en esta cancha de básquet ahí voy, ahí voy, ahí voy, acepten que león vieron que duro soy, vieron que duro soy hace una brisa fresca, no fresca, no una brisa gel eso es lo que se llama estar en una isla paradisiaca muchos animalitos, y eso que todavía no han dado la isla completa ya he caminado mucho, es lo que me falta, lo que no puedo meterme al agua, porque si me meto al agua, el agua es del mar, que es agua salada cuando da sol, el agua salada, te tota, te tota, te tuesta, o te pone totao, que te quema y yo estoy filmando la película sanguipanky, y no puedo aparecer total, o sea quemado, moreno porque ya hay dos morenos en la película, correa y bokepiano, entonces, el que rubio soy yo también te tira por la continuación, que lindo ese moreno, pero es más lindo ese blanco bueno, pero dejemos eso, que estamos aquí en la isla de Palomeno, ay es que estoy grabando, bueno esta grabación estamos diciendo que estoy aquí en el, y ya, nos vamos, para el hotel, mirando las chicas bellas llegamos de nuevo, y este fue mi viaje a la isla de Palomeno, me divertí mucho, espero que cuando vengan a Puerto Rico y vengan a Fajardo, vayan a la isla de Palomeno, como lo hice yo, para que la pasen bien vamos saliendo de la nave se cuida men se me cuida mi hermanito, lo queremos mucho igual la vista ahora mismo me encuentro aquí en la piscina, porque me voy a dar una piscinita con mi compadre sabroso, sabroso así que ya ustedes saben, estamos disfrutando el día libre de Sanky Panky y nos vamos a dar ahí, todo eso por ahí, la piscina es famoso al sendero, toda esa bia la piscina es famoso al sendero, la piscina time no, el cuero, todo el mundo bueno señores, hoy es domingo y estamos aquí disfrutando de un pool party, porque hay una fiesta de piscina privada, privado, mi compadre y yo, porque estamos grabando Sanky Panky, pero hoy estamos libres libres, como el sol cuando a caliente, bueno, por ahí es que va, estamos malos de vaina pero sí señores, estamos grabando Sanky Panky, y hoy estamos libres, estamos compartiendo aquí en la piscina les voy a irse ya a la piscina para que ustedes vean, la piscina sí, dale, pero para que después nos desquean y nos digan que nosotros no estamos disfrutando de lo que es la bella isla de Puerto Rico y estamos aquí empagando, miren esa, miren, miren, miren toda esa vaina, señores a ustedes no les gustaría estar aquí con nosotros, así es que me voy a dar un zambullón, les voy a decir dónde, mira ahí, ahí se meten los carajitos, pero como yo soy un bebé, un bebé rombo, como dice el compadre estoy ahora mismo aquí con los muchachos en el jacuzzi, que el compadre está tratando de prenderlo porque apagaron la burbuja, entonces, nosotros estábamos allí, mira, en aquella piscina pero el frío comenzó a atacar, porque señores, estamos en una montaña, ven para allá estamos en una montaña, y les voy a enseñar para que ustedes vean o no es lo cierto, miren para allá, miren cómo está ese mal, el mal entero está allá abajo esto es una montaña, un grupito, que se han ido para allá, yo me voy a quedar aquí atrás bañándome hasta las 7 de la noche, cuando baje el sol, y estoy aquí desde las 9 aquí es que yo estoy pasando la vieja, me estoy pasando, dándome un rico baño en esta guapa, miren, 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 miren miren, 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 miren Aquí el día de hoy, desde esta mañanita le toqué la puerta de su apartamento, de su habitación, 8 de la mañana, yo a la mañana y ya son casi las 5 de la tarde, lo que pasa es que las flores necesitan a nosotros como dos flores flores, pues estamos florando el sitio, así que ya te salgo.